Con 100.000 watts de potencia, Estereo Joya, 93.7 MHz, transmitiendo para ti mucho más música. Una estación de Grupo Radio Centro. No es tiempo de huevos. Es tiempo de las ideas. Es tiempo del corazón. Es tiempo de hacer más. Es tiempo de que el Estado de México sea un hogar digno para todos. Un partido. ¡Cercano a la gente! ¡Cerreré! Los huevos mantienen corazón. Vengo a levantar un acta. Perdí mis documentos oficiales. A ver, ¿número de cartilla? No, no me lo sé. ¿Pasaporte? Tampoco. ¿Licencia? ¡Menos! No se preocupe. Pronto solo tendrá que recordar su Corpo. Una sola clave para todo y para siempre. Clave única de registro de población. ¿Y ahora qué hago? Pues, regrese cuando se acuerde. Corpo, la clave de tu vida. ¿Tú ya la tienes? Me llevo estas dos películas. Sí, señor. En video de rock durante este mes. En la renta de cualquier película. El ganado es claramente los nueve enanos. ¿Cómo dice? Si quieres la cambio por el venadito feliz o el muñeco de madera. Hay mejores formas para hacer crecer tu negocio. Porque la Secretaría de Economía te ofrece múltiples programas y servicios que se ajustan al tamaño de tus necesidades. Llama al 01800 410 2000 para poner a México al día y a la vanguardia. Secretaría de Economía. Ya regresó. ¿Necesitas refrescarte profundamente? Prueba el nuevo Nestlé té helado. La única bebida con todo lo bueno del té. Y un toque de limón. En una presentación lista para tomarse. Un nuevo Nestlé. Refresca té. Corre bien un producto de Coca-Cola Nestlé. Esto es lo más nuevo de Estelos 100.1. Saber disfrutar. Si sus adeudos de predial están creciendo. No se espante. Hágalos pedazos. Y páguelos en cómodas parcialidades. No espere a que le caigan. Cáigale usted primero a la tesorería. Y sáquele un convenio a su medida. Corra a ponerse al día. Con su amiga la tesorería. Peleños se festejan con los amigos. Taquería del Farolito cumple 40 años. Y por eso quiere invitarte a celebrar. Ven a disfrutar de los mejores tacos al carbón. Y acompáñanos con una Coca-Cola. Te esperamos en cualquiera de nuestras taquerías del Farolito. La vida tiene sabor. Coca-Cola. Vive sanamente. Regreso de la tienda cuando vamos al mandado. En el descanso de la escuela. En la casa de Manuel. En el viaje de rodación. En el baño del restaurante. En el jardín de su casa. En el cuarto de servicio. En el cuarto de ver la tienda. En el tapete de la abuela. Cada que nos pedimos debajo de la mesa. Sobre el regadero. En el lavadero. En el rompero. En la cama de papá. Pegadito a la pared. Sobre la lavadora. En el suelo de la sala. En el lanzo. En el trabajo. En el cine. En la verca. En el parque. En la azotea. En el baño. En la cocina. El SIDA puede sorprender a tus hijas e hijos en cualquier lugar. Habla con ellos. El uso correcto del condón es una de las maneras más eficaces para evitar la transmisión del virus que causa el SIDA. Tú no puedes estar siempre con ellos. Pero un condón sí. Infórmate. Llámate al SIDA al 5666-7432. Sin costo de los estados al 01800-712-0886. Contigo es posible. Continencia. Tenemos la solución. Ante cualquier escape involuntario de orina. Diabro. Diabro. Le ofrece la línea más completa de protectores para incontinencia. Además, en la compra de cualquier producto Diabro, usted apoya a los niños mexicanos en alguna discapacidad. Diabro. Seguro no se liquida ni se privatiza. Se fortalece y amplía sus funciones. Las pensiones menores al salario mínimo en el Distrito Federal se aumentarán hasta igualarlo. Se elevarán las percepciones de los pensionados mayores de 60 años y las de sus viudas. Cuando sea posible, se brindarán servicios aún a quienes no sean derecho a diente. Después de ocho cotizaciones, a los desempleados se les continuará brindando atención médica. También a los discapacitados. Qué bueno que los diputados reformaron a favor de todos los trabajadores la ley del Seguro Social.